Me volví hace poco, hace seis meses que estoy acá, estoy trabajando, soy médica, trabajo en Sealcom, hago diagnóstico por imágenes, a mi papá muchos lo deben conocer, es el Pedro Hernández, y bueno, me gusta hacer deporte, lo disfruto mucho, y esta es una nueva innovación en mi vida, no lo hago todo el tiempo, recién ahora cuando me volví, entreno con el Pini, siempre hice un poco de deporte, pero correr para mi es bastante nuevo, hacerlo como algo habitual, pero si, entreno, ahora entreno bastante. Gracias, gracias. ¿Cuánto hiciste? El tiempo, 44 me dijeron. ¿Está bien? Muy bien, muy bien. La primera corrí en Córdoba, hice un tiempo de 48, y ahora bajé y me superé, sí. Siempre que se pueda, yo corro todos los días, todos los días, 10 kilómetros, todos los días, salvo los lunes que trabajo y hago guardia, pero bueno, el resto trato. ¿A quién la dedico? Bueno, a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mi novia, a mi profe y a mi grupo de running.